El aceite es mucho más que un producto, el aceite es incluso mucho más que un producto de una gran excelencia. Claro que sí, dentro de la industria agroalimentaria tiene un peso importantísimo porque sigue siendo el primer motor de desarrollo económico de muchos de nuestros municipios. Pero tiene mucho más valor, tiene el valor dentro también de un sector estratégico para Córdoba que es el del turismo. Y el del turismo, dentro del turismo, el del turismo rural que es el que nos interesa y el que nos ocupa porque ya ofrece una realidad muy importante para nuestro desarrollo económico, pero es que además todavía ofrece un potencial de crecimiento muy, muy interesante. Y es mucho más porque además forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de nuestra identidad como andaluza y andaluza y como cordobeses y cordobesas. Yo quiero hoy reconocer públicamente el trabajo de todos los productores, de todos los agricultores, de todos los jornaleros que están dedicando su esfuerzo, su pasión, toda su dedicación a trabajar por la calidad dentro del aceite. La calidad sabemos que no es el camino fácil, pero es el único camino para competir. Dos de cada cinco litros que se consumen en el mundo vienen de aquí, de Andalucía. Por lo tanto, creo que es un sector que tenemos que seguir mimando, protegiendo y cuidando. Y esta feria llega en un momento en el que el debate de la nueva PAC está de actualidad. Y desgraciadamente las noticias no son positivas. En estos momentos vamos a tener que afrontar un reparto que no se corresponde con el peso que tiene el olivar andaluz dentro del olivar español y la contribución que hace al sector agroalimentario en el conjunto de España. Y la decisión sobre cómo se reparten las ayudas no viene de la Unión Europea. Se decide aquí, en España. Y es aquí donde yo espero que haya sensibilidad. Durante estos días, aquí en Montoro, se hablará de la rentabilidad del sector oleícola, de estrategias de futuro, de investigación, de innovación aplicada al sector. Se hablará de promoción, de cómo abrir nuevos canales de comercialización, de los retos y de las preocupaciones del sector. Se hablará de cultura, de turismo y de las posibilidades de promoción y riqueza que este municipio tiene.